Y cambiando de tema en su visita de nueva cuenta a nuestra frontera, varios senadores republicanos piensan que la administración Biden está poniendo en peligro a los niños migrantes y en este caso pues nuestro compañero Santiago Caicedo estuvo allí. Él nos tiene un recuento completo. Un senador también le envió un mensaje en español a los que piensan tomar esta travesía. Una vez más el mensaje fue directo. Por favor, no manden a sus esposas, hermanas e hijas por esta jornada horífica para ser abusadas sexualmente por los coyotes y los carteles. Un grupo de cuatro senadores republicanos liderados por los senadores de Texas, John Cornyn y Ted Cruz, hicieron recorridos de día y de noche de la frontera con la patrulla fronteriza, donde dicen que pudieron conversar con niños que acababan de cruzar, algunos solos, sin sus padres. Tras mi pregunta sobre la reciente deportación de inmigrantes venezolanos, el senador respondió diciendo que la patrulla fronteriza hace una labor heroica. Pero comparó las actuales deportaciones como usar una tacita de té para sacar agua de un barco que se hunde. Uno de los críticos más fuertes contra la administración Biden es el senador republicano Ted Cruz, culpando a los máximos líderes del actual gobierno por el ingreso masivo de inmigrantes en ciudades como Nueva York y Chicago. Tengo que decir que para los hombres y las mujeres de la patrulla fronteriza es frustrante cumplir con su deber. El senador agregó que él piensa que es imposible cumplir con el trabajo bajo el liderazgo del presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario Alejandro Mayorkas. Los cuatro senadores visitaron al centro de procesamiento de inmigrantes Úrsula McAllen, además de sostener una reunión con el sindicato de la patrulla fronteriza. Desde el Parque Enzaldúas en Mission, Santiago Caicedo, Noticias RGV.